La empresa hace 22 años que exporta. La decisión principal que tomó la empresa fue decidirse a hacer una empresa exportadora. Entonces, iniciando misiones comerciales con el gobierno provincial y nacional, hemos visitado países limítrofes, Latinoamérica, Colombia, México, Medio Oriente. En estos 22 años, distintos directivos de la empresa visitaron los países buscando representantes, viendo las necesidades de cada país, adaptando nuestros productos a los distintos mercados. Y bueno, hoy llegamos, después de 22 años, con un crecimiento constante, a tener cerca de 54 países ya con nuestros productos o inscribiendo los productos. Del total de la producción, ¿qué porcentaje determina Over para las exportaciones? En este momento estamos cerca del 45% de la producción. Como charlábamos con Diego, es importante destacar y compartir con la teleaudiencia que desde un medicamento para un camello en los Emiratos Árabes, tanto que dan leche como el camello que usan para las competencias de carrera, hasta un averdinango o un ovillo en nuestras pampas, allí está presente Over en cada uno de ellos. Sí, exacto. Atendemos a veterinarias que atenden pequeños animales, como veterinarias que están en el medio del campo. Hoy el crecimiento fuerte nuestro está en Latinoamérica principalmente y incursionando en países de África y Sudeste Asiático, que son nuestros nuevos mercados que estamos tratando de llevar los productos. Hoy estamos prontos a inaugurar un depósito de distribución de 1.500 metros cuadrados. Eso nos va a facilitar a tener más posiciones para disponer de los productos y estar más cómodos con la entrega, con la demanda que estamos teniendo de productos hoy. Gracias Alejandro por tu testimonio. Llevas muchos años aquí junto a la familia Esborra. Nos conocemos hace mucho tiempo y esto es importante cuando uno va cumpliendo sus objetivos profesionales también correspondidos por los directivos de la empresa. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido a la empresa Gober, por supuesto a los dueños y bueno, mi trabajo siempre está a la par de ellos y llevar a la empresa donde tengamos que llevarla. A seguir recorriendo el mundo y tener muchísima presencia que eso hace muy bien también y pone en valor la inversión de esta empresa genuinamente y auténticamente Argentina, aquí desde San Vicente, este pueblo cuna de la Conselladora Argentina y también sede del Laboratorio Sobre.